Una embarcación de bandera nicaragüense de nombre Merlín III fue detenida por los marinos de la Fuerza Naval al norte de la Comunidad de Potosí, municipio del viejo departamento de Chinandega. En dicho medio viajaban a bordo dos tripulantes, quienes pretendían introducir de manera ilegal productos marinos a Honduras, una acción prohibida ya que violenta las leyes establecidas en el país. Los detenidos son Harvin Antonio Cruz, de 55 años de edad, y Ludwin Ociel Hernández, de 34 años de edad, quienes junto al producto y la embarcación fueron entregados a las autoridades correspondientes. El Distrito Naval Pacífico despachó una embarcación tipo velero de nombre Lowe II, de bandera de Estados Unidos, con cuatro tripulantes. Misma que había sido auxiliada el pasado 5 de diciembre, cuando quedó a la deriva por desperfectos mecánicos a 21 millas náuticas al oeste de Puerto Sandino, municipio de Nagarote, departamento de Leone. Los tripulantes son Goy Reynolds, de 65 años de edad, Gordon, de 35 años, Lindi, de 31 años, y Elliot, de 30 años de edad. Durante ambas actividades se emplearon fuerzas y medios mismos que cumplieron con las medidas de protección orientadas por el Ministerio de Salud para prevenir el contagio del COVID-19. Para Noticias 12, Luisa Centeno.